San Pascual Bailón, gloria de la orden franciscana, es por su ardiente amor a Jesús sacramentado, el patrono de los congresos eucarísticos y apóstol de la Eucaristía. Su festividad se celebra el 17 de mayo. Pascual nació en el pueblecito de Torrehermosa de Aragón, en España. Sus padres, Martín Bailón e Isabel Juvera, eran honrados y piadosos campesinos. Lo bautizaron con el nombre de Pascual porque nació el día de la Pascua del Espíritu Santo, es decir, el día del Pentecostés, en mayo de 1540. Desde los siete años fue pastor de las ovejas y cabras de su padre. Aunque hablaba con otros pastorcitos de su edad, trataba de evitar su compañía, porque frecuentemente blasfemaban y tenían conversaciones deshonestas. Pascual prefería pasar las horas de silencio a solas junto a las ovejas, cantando y rezando. Por la tarde encendía una fogata y seguía rezando, y por las mañanas se ponía muy contento de poder ir a escuchar misa. En esos años de su infancia se hizo un rosario de nudos con un cordel, con el que rezaba día y noche. También hizo él mismo un instrumento musical llamado rabel, para acompañarse en sus canciones, y en su callado de pastor labró una cruz, de la que colgó una imagen de la Santísima Virgen. Siempre rezaba mirando hacia una iglesia que había cerca de donde vivía, la ermita de Nuestra Señora de la Sierra. Y cuando escuchaba la campana que anunciaba la elevación de la sagrada forma, se ponía de rodillas e inclinaba su cabeza. Pascual quería aprender a leer, pero sus padres no tenían los medios para enviarlo a la escuela. Entonces tomó un viejo devocionario de su madre, titulado Las Horas de María, y con la ayuda de un vecino pudo aprender a leer y escribir luego de mucho esfuerzo. Para practicar, recogía pedacitos de papel que encontraba en las calles del pueblo. Buscaba plumas de águila o de buitre, y hacía la tinta para escribir con el jugo de una fruta llamada morera. A los doce años, fue a servir como pastor en un pueblo cercano. Su patrón, el señor Martín García, se encariñó tanto con Pascual que quiso adoptarlo como hijo, pues no tenía descendientes, y le ofreció nombrarlo heredero de su gran hacienda. Pascual agradeció mucho la bondad de su patrón, pero rechazó su ofrecimiento. Le dijo que no tenía ningún interés en acumular riquezas en este mundo, pues su única ambición era conseguir las riquezas espirituales que permiten alcanzar el reino de Dios. Cuando cumplió 18 años, un día, mientras cuidaba a su rebaño, aparecieron en el camino un fraile y una monja de la orden franciscana, quienes se sentaron a hablar con él y le contaron acerca de las maravillas de la vida religiosa. Ese día, Pascual se propuso hacerse franciscano. Se cuenta que el fraile y la monja que se le aparecieron eran nada menos que San Francisco y Santa Clara de Asís. Después de esto, Pascual fue a Valencia para intentar entrar en la orden franciscana, y durante cuatro años estuvo guardando ganado en la villa de Monforte y sus alrededores, donde los franciscanos construían el convento de Nuestra Señora de Loreto. Durante el tiempo que duró la construcción, hablaba con los frailes obreros y se hacía amigo de ellos. Veía cómo echaban los cimientos y levantaban las columnas, y ya soñaba con vivir allí dentro, al amparo de Jesús sacramentado y de Nuestra Señora de Loreto. Así se hizo conocido en la comunidad. Pasaba los ratos libres leyendo el viejo devocionario de su madre. Ayunaba y oraba constantemente, y hacía rosarios de cordel para regalar a los demás. Pasado algún tiempo, se atrevió por fin a pedir el ingreso en el convento. Los religiosos, que ya conocían sus grandes virtudes, no dudaron en recibirlo con gran alegría. Pascual hizo su profesión religiosa en la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria, cuando tenía 25 años de edad. Fue durante su vida como religioso cuando pudieron florecer con plenitud sus virtudes. Su mayor gozo y contento lo halló en poder estar más cerca de Jesús de Eucaristía. Comulgaba cada vez que podía, y procuraba ayudar siempre en la Santa Misa. Su comportamiento en el convento fue ejemplar, según ha quedado consignado por escrito en los testimonios de varias de las personas que le conocieron. Nunca se quejaba ni renegaba por nada, sino que por el contrario agradecía a Dios por todo, incluso por las incomodidades y dolores físicos. En el convento desempeñó varios oficios. Fue cocinero, barrendero y costurero. También fue uno de los encargados de salir al pueblo a pedir limosnas para el convento. Atendió la portería y sirvió como enfermero y hortelano. Vivía unido a Dios por medio de la oración, mediante la cual elevaba sus anhelos al cielo. La oración era para él un tesoro de consuelos y de santidad. Aún en sus ocupaciones cotidianas tenía el pensamiento y el corazón puestos en el cielo. Todos los oficios los desempeñaba con gran alegría, pues decía que no estaba sirviendo a los hombres, sino al mismo Dios. Mientras los otros frailes trabajaban quejándose y suspirando, Fray Pascual se lo pasaba cantando y sonriendo. Nunca tomaba la siesta después del almuerzo, como hacían los otros religiosos, pues no le gustaba permanecer ocioso. Día y noche pensaba en Jesús sacramentado y anhelaba siempre poder contemplar el sagrario. Adoraba a Jesús en esta forma porque sabía que el Señor se hace prisionero así por amor de nosotros. Por eso San Pascual ha sido llamado el serafín del sagrario. Era el último en acostarse y el primero en levantarse. Por las mañanas animaba a los hermanos diciéndoles que ya era hora de levantarse para adorar al buen Jesús y venerar a su bendita madre. Como digno lego franciscano, destacó Pascual por su inmensa humildad y admirable mansedumbre. Vivía la santa pobreza que enseñó San Francisco de Asís. Vestía un pobrísimo sallal. Nunca se ponía ropas nuevas, sino que usaba los hábitos que los demás desechaban. Pero en cambio, mantenía en todo la limpieza y todas las cosas a su alrededor permanecían impecables. A pesar de sus inocentes virtudes, Pascual procuraba mortificar a diario su carne, para mantenerse alerta de cualquier pasión desordenada que pudiera tentarle. Comía las sobras de la comida que dejaban los demás y no desperdiciaba lo más mínimo. La carne la comía rarísimas veces y casi nunca cenaba. Los viernes y otros días señalados ayunaba a pan y agua y nunca comía por fuera de la comunidad, ni siquiera una mínima fruta. Tenía una gracia especial para consolar a los afligidos y atribulados, tanto seglares como religiosos. Sus palabras tenían el efecto de alegrarles el alma y avivar su devoción, pero también procuraba aliviar las necesidades de los pobres, a los que daba de comer en la puerta del convento. Uno de los rasgos que más le distinguieron fue su gran alegría y el gozo de su corazón. Cantaba coplas que él mismo componía en honor del Santísimo Sacramento, y se cuenta que llegó a bailar extasiado de puro gozo frente a una imagen de la Santísima Virgen. En una ocasión, el convento tuvo que enviar unos documentos al superior de la orden franciscana, que se encontraba en Francia. Nadie quería ir, porque por ese entonces había en Francia terribles desórdenes y persecuciones contra los católicos, como consecuencia del reciente sisma ocasionado por la Reforma Protestante. Fray Pascual se ofreció entonces para hacer el viaje, durante el cual estuvo varias veces a punto de perder la vida. Al pasar por algunos pueblos franceses que ya eran protestantes, fue apedreado y escupido cuando la gente veía que vestía el hábito franciscano. Pero a pesar de todo, su ángel custodio siempre lo protegió. Tras su regreso a España, se acrecentó aún más su gran amor por Jesús sacramentado, pues había sido testigo de cómo los protestantes se burlaban del Santísimo Sacramento. Se hicieron entonces más frecuentes sus visitas a Jesús sacramentado. Se confesaba y se preparaba lo mejor que podía antes de recibir la comunión, y comulgaba con profundo respeto y devoción, sabiendo que recibía en su cuerpo y en su alma al mismo Dios, y en varias ocasiones recibió la comunión espiritual. De los protestantes también había escuchado muchas ofensas contra la Santísima Virgen, y esto avivó su devoción por ella. Era especialmente devoto de la Inmaculada Concepción, pues en España esta devoción surgió varios siglos antes de que fuera declarado el dogma. En varias ocasiones fue atacado por el demonio, que unas veces le hacía escuchar horribles voces, y otras veces lo golpeaba fuertemente en todo el cuerpo, pero Fray Pascual resistía los ataques invocando el dulcísimo nombre de Jesús. El domingo 10 de mayo de 1592 salió al pueblo para pedir limosna. El lunes amaneció enfermo, con una enorme dificultad para respirar. Como los hermanos vieron que la enfermedad era muy grave, le dieron la extrema unción. Fray Pascual les dijo que llevaba varios días pidiéndole al Señor que lo sacara ya de esta vida. La noticia se divulgó, y de inmediato acudieron todos los vecinos que le conocían para despedirse de él en su lecho de muerte. El 17 de mayo, fiesta de Pentecostés, con 52 años de edad, aferró con sus manos un crucifijo, y cuando oyó la campana que anunciaba la elevación de la sagrada forma en la misa, quedó como en éxtasis. Pronunció el dulce nombre de Jesús y expiró. Así pues, nació y murió San Pascual Bailón el día de Pentecostés. Su vida estuvo enmarcada por la alegría de la Pascua del Espíritu Santo. Oración Oh gloriosísimo San Pascual, finísimo amante de Jesús sacramentado, este amor te hizo tan santo, tan maravilloso y amabilísimo a Dios y a los hombres, y tan glorioso en el cielo y en la tierra. De tus virtudes esta es la mayor, la que más admiro, la que más deseo y más de corazón te pido, y la que más deseas tengamos todos. Por el mismo santísimo sacramento, os pido de todo mi corazón, me alcancéis esta tan preciosa virtud, que yo propongo desde hoy esmerarme en ella, y para esto desde ahora te elijo por mi abogado y patrón, y os suplico me asistas en esta vida y en la hora de mi muerte, para que sea en la divina gracia y tenga en el cielo la dicha de verte con la grande gloria que gozas por tu seráfico amor al santísimo sacramento, que por siempre sea alabado. Amén.